Me ilusiona mucho el puesto en funciones, eso está claro, de presidente de la fundación del Club Deportivo Alcoyano, como sucesor de Paco Bustos. La línea a seguir la tengo muy clara, va a ser una línea de continuismo, porque indudablemente cuando las cosas funcionan bien y cuando detrás hay un equipo de trabajo como el que tiene la fundación del Alcoyano, no hay que tocar nada, como mucho hay que crearles más ambición y más competitividad. Pero una cosa es cierta, los logros que se han conseguido en las dos últimas temporadas son logros serios, consecuentes, y esa va a ser la línea de trabajo en la cual vamos a continuar. Espero que los resultados nos acompañen, indudablemente, en los equipos juveniles, pero como toda escuela que se precie por ello, lo que intentamos es formar jugadores y formar personas. Tenemos por delante un reto muy grande, un reto que nos está dando poco a poco resultados y que esperamos conseguir que sean muchos más. Indudablemente, el Alcoyano es nuestra referencia, es nuestra casa madre y por encima de todo queremos hacer una escuela que sea referente en la comunidad valenciana, que pueda llegar a igualarse a los grandes monstruos de la primera división. Queremos que el Alcoyano suene de nombre y sea ilusión de muchos españoles. El equipo de la moral tiene una escuela que va a dar que hablar, se lo aseguro.